Tras recibir nuevas vacunas para continuar con el programa de inmunización contra la COVID-19, la Administración Municipal da a conocer cuál es la disponibilidad de biológicos para la población en general. Desde la Gerencia de Vacunación de Montería aclararon que actualmente no existe disponibilidad a libre demanda del biológico de AstraZeneca. Las pocas unidades que quedan se destinaron a personas que agendaron su cita de vacunación y se está a la espera del arribo de nuevas dosis al país. Entretanto, de la vacuna de Sinovac hay suficientes dosis para la población de 3 a 11 años que necesite iniciar el esquema o completarlo, es decir, primeras y segundas dosis. También existe disponibilidad de la vacuna Janssen que se aplica exclusivamente a mayores de 18 años como dosis única o de refuerzo. De igual forma, hay disponibilidad de Montería de la vacuna de Moderna que se está aplicando a los jóvenes de 12 a 18 años para primeras, segundas y dosis de refuerzo a personas mayores de 18 años. Las pocas vacunas de Pfizer que están disponibles en Montería solo se aplican a gestantes de 12 semanas en adelante o para completar los esquemas de vacunación, es decir, la segunda dosis. La Administración Municipal informó que las vacunas fueron distribuidas a los diferentes puntos de vacunación y se aplicarán hasta agotar existencias. Gracias. 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 Gracias.